Tengo miedo. Te diré algo. Tengo miedo. Sí, lo que oyes. A estas alturas, con todo lo que llevo recorrido, tengo miedo. Entrar en un quirófano me da miedo. Siempre me ha dado miedo. Y hoy no es diferente. Si esperabas oír de mi boca, será como poner un empaste en un diente. No lo haré. Porque no va a ser como poner un empaste en un diente. Va a ser algo mucho más serio. Va a ser una operación quirúrgica importante. Con mucho riesgo. Y lo sabes. Y lo sé yo. No estoy aquí para mentirte. Estoy aquí para operarte. Es lo que yo hago. Operar. Hasta ahora me ha ido bien. Aquí estoy. Nunca he tenido ningún problema. ¿Por qué? Porque en el quirófano, cuando opero, me concentro. Me concentro mucho. Muchísimo. 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 ¿Y sabes qué es lo que me mantiene concentrada? El miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Sí. Así que tú no debes detener. Solo duerme.